¡Milena! ¡Por favor, ayúdame! ¡Milena! ¡Milena! ¡Ayúdame! ¡Milena! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Milena! ¡Ayúdame! ¡Ay, Dios mío! ¡Pobre señor! ¡Tengo que ayudarlo! ¡Milena! ¡Milena! ¡Ayúdame! ¡Milena! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, Milena! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Tranquilo, tranquilo señor. Ya puede abrir los ojos. Gracias a Dios no le pasó nada. Gracias a usted, señorita. Si no hubiera sido por usted, no sé dónde hubiera ido a parar. Muchas gracias. Ayúdame, ¿qué haces el viejo ahí? Muchas gracias. Sí, tranquilo. Muchas gracias. ¿Qué hace aquí? ¿Qué se cree? ¿Que yo tengo todo el tiempo para estar detrás suyo o qué? Es por tu culpa. Casi me muero. Si hubiera sido por ella, algo me hubiera pasado. ¡Sí! Señorita, por su descuido, este pobre señor bajó la carretera solo. Mira, yo estoy muy feliz con mis gafas inteligentes. Estoy muy contenta por eso. Además, no es culpa mía, sino de este señor, que ya está muy viejo y muy torpe. Esto, esto tiene que saberlo mi hijo. ¡Sí, mi hijo! Ni una sola palabra. ¿Qué quiere, señor? ¿Que yo mismo lo lleve al asilo o qué? No, 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 por favor. No, no, no quiero ir al asilo. Señor, ¿está usted bien? Sí, sí. O si desea, yo lo llevo en mi taxi hasta su casa. ¡No! De mi suegrito querido me encargo yo. Gracias. Estoy bien. ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños a ti! ¡Bravo! ¡Felicidades, papá! Gracias, hijo. Te quiero mucho. ¡Felicidades, suegrito! Aunque ya se le están notando un poquito las arruguitas. ¡Era! Es cierto. Papá, esto es para ti. Espero que te guste mucho. Gracias. ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Espero! ¿Qué pasa, papá? ¿Acaso no te gustó? ¡Ay, claro que sí, mi amor! Lo que pasa es que tu papá está tan feliz con el regalo que está un poquito asombrado. Pero sí le gustó. ¿Verdad, suegrito? Sí, sí me gustó. Está lindísimo, hijo. Así es, papá. Quizá no sea el regalo más costoso, pero créeme que lo hice con mucho amor. Aparte, tengo que agradecerle a Milena porque fue idea de ella. Ella lo eligió especialmente para ti. Hijo, tú eres el mejor del mundo, pero hubiera sido bueno que no me des ningún regalo, ¿sí? Ay, papá, no te preocupes. Bueno, los dejo un momentito, ¿sí? Voy a traer las bebidas. Con permiso. Ay, sí, mi amor. Eso, suegrito. Calladito se ve más bonito. Ay, feliz cumpleaños, suegrito. Gracias. Bueno, papá. Espero que te haya gustado todo esto. Nosotros tenemos que retirar. Mira, hijo. Quiero mostrarte algo. ¿Pero qué es eso, papá? ¿Por qué me muestras eso? Este, ese regalo que me dio Milena. Aquí no hay nada. Eso no puede ser, papá. Yo le di el dinero a Milena para que te compre ese regalo. Ella lo eligió para ti. Ese dinero me lo gasté en mis gafas inteligentes que tanto quería. Hijo, por favor. Papá, Milena es una persona muy buena. Y es encargado de ti, te saca a pasear, cuida mucho de ti. No entiendo por qué hablas mal de ella. Amor, ya estoy lista. ¿Nos vamos? Si no te gustó el regalo, me lo hubieras dicho. No tenías por qué inventarte todo esto. Tú lo tienes ciego, amigo. ¿Usted cree eso, Grito? Ay, no se le ocurra competir conmigo. ¿Y sabe qué? Por chismoso, atingase a las consecuencias. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Suéltase ahí, rápido! ¡Ay! Por favor, Milena, no me hagas esto. Ay, me negues esto. Eso le pasa por chismoso. Venga, lléveselo. Usted no tiene por qué hacerle eso al señor. A usted nadie le está preguntando. ¿Y sabe qué? ¡Haga su trabajo! Lléveselo a la cirugía, asegúrese de que no salga de ahí. ¿Qué no puedo hacer eso? ¿Qué no puedo hacer eso? ¿Qué quieres, que llame a la agencia y te despidan? ¡Apúrate! Señorita, por favor, no me lleven. Yo no quiero irme a la cirugía de ancianos. Tengo mucho miedo. Por favor. Señor, lo siento mucho, pero yo tengo que hacer mi trabajo. ¿Sabe qué? Yo le voy a pagar el doble. Sí, el doble. Yo también voy a hablar en la compañía de lo que pasó acá. Ay, señor, qué pena con usted. ¿Sabe qué? Mejor lléveme donde mi hijo. Yo le voy a dar la dirección. Él tiene que saber todo lo que está pasando en mi casa. Y lo que me hace su mujer. Por favor, lléveme. Claro que sí. Yo no seré parte de una injusticia. Yo le ayudaré para que su hijo le crea. Muchas gracias, tía. Está bien, vamos. La dirección es... Bueno, ahora sí vamos a revisar la página. 4, por favor. El apartado 4.2. Ahí están todos los balances que necesitamos. Sí, por favor. Buenas tardes. Discúlpeme. Hijo, tienes que escucharme, por favor. ¿Ah? ¿Pero qué estás haciendo aquí? Lo siento, señora. No pude detenernos. ¿Acaso no les explicaste que estaba en una reunión muy importante? Sí, hijo, sí, me lo explicó. Pero... Discúlpeme, por favor, sí. ¿Qué puede ser más importante que su propio padre? A usted no la conozco. Por favor, dámela llamando a Milena. Que venga, recógelo a mi padre, por favor. No, 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 no. De ella, de ella. Yo estoy huyendo. Sí, estoy huyendo de ella. ¿Por qué mucho? Su esposa maltrata a su padre. Jimmy no fue testigo de que por culpa de ella casi pierde la vida. Además, ahora mismo me pagó para que lo lleve a un asilo de ancianos. ¿Qué? Esto tenemos que hablarlo afuera, por favor. Acompáñame. Regreso enseguida. Discúlpeme, por favor. Ay, mi amor, ya quiero saber cuál es mi regalo de cumpleaños. Por supuesto que sí, mi amor. Ya sabes que tú te mereces todo. Ay, mi amor, pero ya dime, ¿cuál es la sorpresa? Ay, amiga, ese regalote está más que visto. Claro que sí. Ya me imagino las tres viajando por todo el mundo. Esto es tuyo, mi amor. Lo elegí especialmente para ti. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Acaso no te gustó? Mira que me costó caricisísimo. ¿Qué te pasa, Gustavo? ¿Qué? ¿Me viste cara de vaca o qué? Este tipo de bromas no me gustan. Mejor dime. Ese es mi regalo, ¿verdad? Pues te equivocas, porque ese carro es de mi padre. Ah, por cierto, te presento a su nuevo chofer personal. ¿Qué barbaridades estás diciendo? Tú no puedes gastar ni ir a este carro para ese señor. ¿A ti cómo se te ocurre tratar así a mi padre? Qué sinvergüenza que eres. Te gastaste todo el dinero que te di en esas benditas gafas. Que, por cierto, me tocó devolverlas. ¿Qué? Tú no debiste hacer eso. Pues esto es lo único que recibirás por tu cumpleaños. Vámonos, Cami. Vámonos, papá. Ah, por cierto, mi amor, lleno el divorcio. No, Gustavo. Gustavo. Ay, tú no me puedes hacer esto. Ay, no le puedes creer más a ese señor que a mí. Gustavo. Oh, qué vergüenza. Este en vivo se está haciendo viral. Ustedes dos cállense y lágrense de aquí. Ay, puto. Ay, no, qué vergüenza. Es que tú. Ay, no, qué vergüenza. Es que tú. Me.